Conoce, periodista, comentarista, portero, doctor reportero, ¿sí? De ESPN. Querido John, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Joaquín, un gusto saludarte. Gracias. Pues aquí presentando mi segundo libro, Trotamundos del Deporte, presentado por el ex joven Murrieta. Hice un libro de Penguin Random, reportero de cancha, que terminaba justo antes del Mundial de Brasil. Ahora este, Trotamundos del Deporte, termina justo antes del Mundial de Qatar. Tengo muchas historias de la NFL, mi relación con Robert Kraft, dueño de los Patriotas, Aaron Rodgers, cubrir a Tom Brady. De fútbol tengo unas historias muy padres. Una que hice de Juan Carlos Osorio, que era el técnico de la selección mexicana, cuando en Liverpool vivió dos años en el pasillo de una casa de un carpitero, espiando a Liverpool. Cuento eso. ¿Por qué creo que Chicharito no va al Mundial de Qatar? Algunas historias cuando vino Tiger Woods a México. Es un libro que también habla de la dislexia que sufro desde niño, la transformación de los medios. Joaquín, yo recuerdo hace muchos años en Radioprogramas de México, cuando iba a entrevistar a Luis Miguel Salvador al Atlante, y traía mi cinta, y era un arte como los editores con tijera, cortaban tus notas de reportero. Entonces, es un libro que he hecho con mucho corazón y con ganas. Sí, porque eres un gran personaje, querido John. Yo te he seguido por años y años, porque yo soy quizá el más profesional seguidor de deportes por televisión. Yo veo el golf, yo veo el tenis, yo veo por supuesto la Fórmula 1 hace muchísimos años antes del Checo, imagínate. Sí, sí, sí. Veo el americano, veo el fútbol, veo el Giro de Italia, veo el Tour de Francia, la Vuelta de España. Vamos, no te puedes creer la cantidad de deportes que yo veo por la noche. Y tú eres un gran personaje. Ahora nos conocemos hace mucho tiempo, John. Obviamente yo soy mayor que tú. Pero me encanta cuando estás, en dos momentos me encantas. Cuando estás en la banda del fútbol americano, porque te puede pasar cualquier cosa. Y te ha pasado, ¿no? Sí, de todo. Y cuando estás narrando el golf. Un gran personaje, por supuesto, cuando cubres la selección. Tú eres, la selección es tu fuente, ¿no? Digamos. Sí, sí, aunque ahora con Qatar me voy a enfocar al NFL, porque creo que el Monday Night Football y ESPN tiene los derechos. Y voy a estar ya, que es el 12 de septiembre, me toca el regreso de Russell Wilson a Seattle. El Monday Night Football, los Broncos contra los Seahawks es algo que disfruto mucho. Creo que la esencia es ser reportero. Yo creo que eso es lo que yo agradezco a ESPN, que siempre me han apoyado como ser reportero. He buscado hacer el crossover, meterme al inglés. Entonces, por ejemplo, mañana viajo por primera vez, voy a narrar el Tour Championship, el cierre de la temporada de golf de la PGA Tour, invitado por el PGA Tour en inglés. Entonces, ese nervio de prepararse, de estar listo, porque aunque hable de inglés, no es lo mismo. ¿No quieres que te acompañe? Ahí te va el viaje perfecto, Joaquín, te encantaría. Nos vamos a Atlanta el miércoles, te llevo a cenar a Bones, el jueves me voy a escapar a ver a Mijares y a Lucero en Atlanta, y el viernes a Lady Gaga, y aparte voy de viaje de trabajo. Entonces, me salió perfecto la semana. No, pues sí, no, sí has aprendido mucho, John, de verdad. ¿Cómo has madurado, carajo? Sí, yo todavía. Oye, por cierto, sí le hablaron los Pumas al Tuca, pero el problema es que también lo quiere Cruz Azul. Ahí te la paso nomás. Tuca tiene las dos ofertas. No, 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 no. No, no, no va a regresar a Pumas, Tuca. Entonces es Cruz Azul. Además, ahorita, mira, pues allá el Cruz Azul, digo lo que el resto de los despojos del Cruz Azul, por culpa de su directiva, pero ¿cuánto habrá gastado John Sutton en el Cruz Azul? Yo creo que es el equipo que más jugadores compran, porque hay un negocio ahí por debajo de la mesa siempre, con la compra y venta de jugadores, ¿no? Sí, claro, y por eso se tardan en llegar. Yo decía el otro día en ESPN Radio Fórmula, el hecho de que el emblema, el escudo de Cruz Azul no pueda traer las estrellas de campeón porque se siguen peleando por los derechos. Sí, 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 creo que a mí el Cruz Azul nunca me ha brindado confianza, pero bueno, es parte de lo que hay que estar en este tema de los deportes. El libro, Joaquín, está en Amazon, está en Sanborns, está un audiolibro con mi voz y también la voz de Beto Murrieta en iTunes, en Android. La verdad es un libro que me apoyaron mucho y te voy a contar una anécdota. Esta es de golf. Venga. Muy simpática. Imagínense que se juega el World Cup Championship en el club de Gol Chapultepec. Yo viví toda mi vida a una cuadra del club. Estoy en el baño, baño. No tenía acceso por el tour a los baños de los jugadores y sé que hay alguien al lado de mí en el baño y cuando voy me damos las manos, oigo una vocecita que dice Are you feeling better, bro? Te estás sintiendo mejor, volteo. Y era Tiger Woods. Con Tiger siempre me he llevado muy bien. Entonces cuento esa anécdota de cómo los niños no habían ido a la escuela. Me tocó en marzo estar en el Players donde Tiger fue invitado al salón de la fama del golf y se paró y por primera vez se quebró en su vida cuando dijo yo tenía 12 años y mi máximo era jugar campos privados los sábados. Pero me di cuenta muy joven que por el color de mi piel no me dejaban entrar a la casa club. Yo nomás les decía cuál es el hoyo uno y cuál es el récord del campo. Y mis papás tuvieron que pedir un segundo préstamo hacia la casa que teníamos. Y yo tenía que viajar a jugar. Y a los 20 años le dieron a este joven millones de dólares. Quiero agradecer a Phil Knight que está presente hoy. Y se voltea el tigre y dice y le quiero agradecer a mi mamá por ese dinero que me prestó. Y se quebró. Es la única vez de cubrir a Tiger Woods en mi vida que había visto que le ganó el sentimiento. Entonces, cuento esas historias de cuando ganó Sergio García el Masters, cuando John Ramm ganó el US Open. Pues una serie de vivencias, ¿no? Hay una muy buena, también de Nico Castillo, jugador de Pumas de América, a través del golf. Me hace muy amigo de Nico. Casi se muere dos veces por el problema de las venas que tuvo en la femoral. y va a Atlanta con el doctor de los Hawks y le dicen yo te pongo una vena artificial y vuelves a jugar fútbol. Y así fue, lo operaron. Regresó con Solari, luego con Necaxa. Quizás ya no va a poder jugar de una manera permanente, pero son esas historias que vives, ¿no? Porque uno como reportero también entiende que no haces muchos amigos. El que piensa que los futbolistas o los atletas son tus amigos, para nada. Fuera de Jared Borghetti y Nico Castillo. No tengo muchos amigos tales que en el libro también cuento de mi pésima relación a través de los años con Guillermo Ochoa. ¿O por qué? Creo que Chicharito le pegó el fenómeno de la Louis Vuitton y el Corvette Amarillo. Y en el libro platico por qué, en mi opinión, no va al Mundial de Qatar. Oye, dime rapidito, ¿sí? Ya en un minuto, un minuto y medio. ¿Por qué no va Chicharito a Qatar? Fíjate, Joaquín, que hubo una serie de partidos. O dame una delante. Sí, sí, en Nueva Jersey, y en San Antonio. Hubo unas indisciplinas, pero el problema fue que un chavo de nombre Andrés de Operaciones ayudó a Javier a que unas mujeres checaran su cuarto de hotel e hicieran el check-in en el aeropuerto. John de Luisa vio a este chavo de selección que estaba ayudando y lo corrió. Y el Tata Martino reunió a mucha gente de selección y le dijo, Javier, las indisciplinas de mujeres y cosas así, estoy curado en salud, pero le costó la chamba a un chavo que de eso come y no metiste las manos. Y desde ese día no lo volvió a convocar. Yo no creo que a México le viene en el mundial, pero eso sí te puedo decir. El Tata ese día se le cuadró, le dijo que no era justo que le hubiera costado la chamba a un chavo y no lo ha vuelto a convocar y no lo va a convocar, Joaquín. Pues mira qué historia, así se queda claro finalmente y todo esto viene en el libro de Trotamundos de John Toddcliffe. Qué alegría, John, que escribas. Es tan importante que los protagonistas de cada quien su actividad escriba y narre lo que vive, lo que siente. Y cuento de la dislexia, Joaquín. Sí, cuento mi dislexia, lo que me cuesta trabajo. Hoy en día me cuesta trabajo escribir. Aprendí a poner audio, a grabar un audio, luego pasarlo a texto o de repente para mí es más fácil soltarme y hablar y la parte oral. Entonces también quise explicar cómo sobrepasé la dislexia, pero tampoco la uso como una excusa porque luego hay muchas veces que dices, no, yo tengo esto y esto y por eso no lo hago, no, para nada. Y este libro pues se lo dedico a ese chavo que quiere ser periodista, a ese que dice, oye, me encantaría la chamba de Zoclip, oye, ya me costó dos matrimonios, la vida no es fácil, mañana me trepo un avión, a partir de diez días viajo cada semana, pero soy muy afortunado que me pagan todos los días, Joaquín, por leer la sección de deportes. Y en este libro lo quería poner, trotamundos del deporte de Penguin Random que ya lo pueden encontrar en todos lados. Y por hacer lo que nos gusta. Gracias, querido John, te abrazo, muchas felicidades. Y ven, ya machucaste al joven Morrieta, yo los veo todas las tardes así en ESPN Radio Pórmula. Por cierto, Joaquín, ya viene, ya viene Monday Night Football. Esperamos Monday Night por ESPN, el regreso de Russell Wilson a Seattle, Broncos, Seahawks, Monday Night Football. Ahí está, en todo su esplendor, John Sutcliffe, su libro, trotamundos, te abrazo, querido John, que estés bien, buenas tardes. Gracias por tu tiempo, Joaquín, un abrazo. Gracias, muchas gracias. También es un gran escritor, muy prolífico, joven Morrieta. Y por ejemplo, querido André Marín, también le he pedido que se ponga a escribir, también, escriba. Y Raúl Osvañanos y José Ramón Fernando, todos tienen tanto que escribir. En fin.